Hay muchas personas que colaboran con la misión y si nosotros nos podemos movilizar de un lado para otro, si podemos conseguir un galpón para un poblador, si podemos ir a buscar a alguien que está enfermo y llevarlo a algún lugar, es porque alguien nos consiguió los medios. Entonces hay muchas personas anónimas que seguramente están influyendo sin saberlo en lo que nosotros estamos haciendo.